Hola que tal amigos de YouTube, como estan? Les saludo el Falta90 con un nuevo video. En esta ocasión estamos en Las Vegas, Nevada carnales y van a preguntarse al Falta que se está haciendo ya? Bueno pues venimos al CES 2018. Para los que no saben el CES es el Consumer Electronics Show y es uno de los eventos más grandes de tecnología del mundo. Aquí vienen varias marcas, varias empresas a presentar sus nuevos productos y lo que va a haber de innovación en todo el año. De hecho, el CES es un parteaguas para todo lo que se va a ver en el año tecnológicamente hablando. En este evento es donde podemos saber si el año va a estar interesante en tecnología o si va a estar de hueva. Pero bueno, el día de hoy el agente de HiSense nos invitó a su conferencia, la cual estuvo muy interesante y les voy a platicar un poco acerca de ello. Presentaron que es lo que viene para este 2018 en su marca, si? Están muy enfocados al mundial de fútbol, ya que bueno aparte son el patrocinador oficial del mundial, entonces están metiéndole bastante a eso y está muy interesante. Hubo una tecnología que me gustó bastante y era Laser TV, la verdad es que está increíble como se ve. Por ahí hice unas tomas y todo de las televisiones que presentaron, había una Laser TV de 100 pulgadas, 100 pulgadas, estaba enorme esa televisión. Y presentaron otras dos televisiones de su nueva gama que la verdad se ven de lujo, se ven muy muy padres. La verdad es que cuando grabas o haces videos sobre televisiones es un poco complicado porque la cámara nunca le hace justicia a como se ven. Es más que nada como poder explicarlo, pero créanme que se ven sorprendentes, se ven muy muy bien. Y bueno, les comento algunas cosas que me gustaron. Una, va a haber una aplicación de la FIFA exclusivamente para clientes de Hisense, en el cual van a tener ustedes como unas tomas exclusivas, algunos partidos van a estar en 4K HDR, o sea, va a ser genial, genial este mundial para esta marca. Dos, las televisiones ahora van a venir en dos opciones, una con Android y otra con Alexa. La verdad es que me parece increíble, así van a poder ustedes contar con la posibilidad de escoger cualquiera, si les gusta Alexa, si les gusta Android, por cual se van a inclinar. Eso me latió bastante. Y la tercera y última es que Hisense se está enfocando mucho en el contenido en 4K. Entonces, van a tener como una aplicación la cual va a recopilar todo el contenido en 4K que está en la web para ustedes, para que lo tengan que entrar a Netflix a ver esto, entrar a esta aplicación a ver esto. O sea, va a estar todo recopilado ahí y eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque el 4K está avanzando a una muy buena velocidad. Hace dos años, la verdad es que veíamos imposible tener una televisión 4K, un monitor 4K, bueno, sí, era muy caro. Ahora es a todo precio más accesible, claro, ya está en el 8K y hay unas resoluciones todavía más avanzadas, pero el 4K ya es una realidad y ya hay contenidos en 4K, entonces eso está muy chido. Y bueno, a continuación les dejo con una entrevista que hizo el presidente de Hisense México, el señor David Gold. La verdad es que está muy interesante, véanlo. Y ahorita regresamos para acá. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que la propuesta en general de Hisense para este año? Mira, de Hisense, su estrategia es bien clara. Siempre es affordable luxury, ¿no? Queremos dar productos de mejor calidad, la mayor innovación, mayor desarrollo tecnológico, pero sin sacrificar la calidad, poder dar precios más accesibles. Por eso nosotros invertimos más del 5% en nuestras ventas anuales a nivel mundial, de vuelta en desarrollo y innovación de nuevos productos. Hisense no solo queremos ser un seguidor de tecnologías, sino queremos innovar nuevas tecnologías. Entonces, por eso ahora en el evento pudieron ver pantallas como Laser TV, donde hemos enviado más de 400 patentes para este tipo de producto, y también nuestra propiedad de producto propio, que es las pantallas ULED, que ahí hablamos de la tecnología que el consumidor conoce como LED, pero 4K y dándole Quantum Dot, tecnología de Quantum Dot, Wide Color Gamut, HDR de Dolby Vision y HDR10. Entonces, podemos traer todas estas tecnologías, todos estos nombres o frases que el consumidor escucha y piensa que tal vez no está accesible para su presupuesto. El objetivo nuestro es traer todo eso, pero hacerlo a precios más accesibles para los consumidores a nivel mundial. Esa parte es muy importante, sobre todo lo que comentas, cada vez las televisiones dejan de ser una simple televisión, ya tienen infinidad de cosas, y todos esos procesamientos que tienen para mejorar la imagen, o sea, la verdad es que se ve reflejado, o sea, se ve la diferencia. Yo acabo de ver Talandestor TV, no había tenido la oportunidad de verlas. Ok. Créanme que, o sea, yo les puedo mostrar a ustedes en un video, y jamás va a ser justicia a lo que el ojo humano puede ver. Está increíble. Y para el mundial, ¿qué tenemos para el mundial? Pues el mundial va a ser dos cosas. Una, para Hisense va a ser la oportunidad del mundial. El mundial pasado fue visto por más de 3 mil millones de personas a nivel mundial. Entonces, uno, el mundial nos da la oportunidad de que la marca sea más conocida a consumidores a nivel mundial. Y también que entiendan, consumidores, que no cualquier marca puede ser patrocinada en el mundial. No es tema de dar unos billetes y con eso te dan el patrocinio, sino pasas un proceso de aprobación con la FIFA, tienen que ser más marcas respetables, marcas duradoras. Entonces, fue todo un proceso largo que nosotros hicimos con la FIFA. Entonces, la parte de la marca va a ser muy importante para la Hisense, pero a la vez queremos aprovechar eso y lanzarnos fotos de gamas altas. Como mencionas, el Laser TV, las ULED que tenemos, pero también UHD. Le queremos empujar mucho la parte de 4K. Ya en 2017, más del 35% de nuestras unidades vendidas fueron 4K. Ahora en 2018 queremos superar ese número, llegar hasta más del 50% de nuestras pantallas que sean 4K. Porque vemos que eso es el futuro. Ya está saliendo más contenido. Estamos cooperando con Android, con Google Android. Estamos cooperando con Amazon Alexa. Para también tener el tema de Voice Control, que también pensamos que eso es muy importante para el futuro. Entonces, estamos tratando de tomar todas estas innovaciones y tecnologías a nivel mundial, pero siempre tratando de hacerlo a precios más accesibles para el consumidor. Sí, es lo que me encanta, la gama de precios que manejan y que manejan productos para cualquier tipo de entusiasmo. El que le guste Android, el que le guste Alexa, o sea, tienen ahí las dos opciones, con diferentes plataformas y diferentes, o sea, tienen 4K, tienen las ULED, tienen de todo. Entonces, eso pues cubre muy bien el mercado. También vamos a lanzar una aplicación que se llama 4K Now, que va a ser un agregador de todo el contenido 4K. Quiere decir que el consumidor está en su casa y dice, ¿para qué necesito una pantalla de 4K? Entonces, ya hay mucho contenido disponible a través de Netflix, de Amazon, o hay varias más que existen online de VOD. Entonces, va a haber un botón que se llama 4K Now, donde vamos a poder agrupar todo el contenido de 4K y el consumidor va a poder seleccionar a través de quién lo quiere ver. Nosotros hacemos la agrupación total. Otro tema que estamos lanzando es la aplicación que mencionaron de la FIFA, donde solo consumidores de Hisense van a poder tener acceso a esta aplicación y a través de la aplicación consumidores van a poder ver hasta 37 diferentes ángulos de cada partido en 4K y en HDR, dependiendo de la negociación que vamos a tener con las televisoras. Eso está excelente. Eso es algo que jamás has subido en cualquier mundial. Creo que este mundial va a ser muy importante porque ya tenemos la tecnología para ver 4K HDR y esa diferencia es lo que vamos a poder ver mejor en la televisión que en el estadio, yo creo. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, una última pregunta. ¿A quién le vas en el mundial? Yo le voy a México. México. Seguro que sí. Confío en la selección y espero que en la final y espero buenos resultados. Esperemos que sí. Muchas gracias David por la entrevista. Gracias a ti. Y bueno amigos, aquí dejamos este video. Ojalá que les haya gustado el primer video del CES. Vamos a ver el día de mañana, a ver qué nos topamos, a ver qué nos encontramos. Gracias por estar por acá. Muchísimas gracias por todos esos likes. Gracias por dejar sus comentarios. Suscríbanse al canal de sus nuevos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.